Bueno, vamos a presentarlos a ellos, se llama Contrarreloj, es una banda adolescente integrada por Rocío Andrada en teclado y voz, Amparo Alza en guitarra, Denise Viñami Luján en bajo y voz, Gervasio Moreno Tormey en batería y han participado en las finales de los torneos bonaerenses de la provincia. Lo vamos a recibir a ellos entonces con un fuerte aplauso. Ya no sé más qué hacer, busco, busco, insisto y no puede ser, que no entiendas el porqué. Es lo que siento que vos sabés, que no vas a terminar hasta decirme la otra vez. Quiero que sepas que no busco compasar ni ser, tu perpiente. Solo dame una razón para entender que lo que fui, no lo soñé, y buscar en otro puerto lo que en vos ya no tendré. No sé más qué hacer, busco, 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 busco. No sé más qué hacer, busco, 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 busco. No sé más qué hacer, busco, 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 busco. Soñar así para entender que lo que fue no lo soñé Y buscar en otro puerto lo que en vos ya no querés No te di tiempo ni jamás de ser Decirías que no le guías a estar junto a mí Te busco y no te encuentro por ahí Si te busco y no te encuentro por ahí